Y con mi plata hago todo lo que quiero Soy así, pero no me importa nada Toda la noche la paso de caravana Soy así, soy así, soy bien, soy bien ¡Espero! Ya sé, Paco, buenos días Buenos días, vecina, buenos días, vecino Buenos días para todos, cholo querido, vice querido ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? Sí, sí, ese gesto es el gesto, esa es la actitud Esa es la actitud ¿Cómo va, Cuca? ¿Cómo le va, Monte? Qué bonita que está, salvaje Esa ropa salvaje Y usted, mucho sol, mucha playa, mucho calor Miren lo que son estos petorales Miren lo que son estos abdominales Crean oleaje ahí Esto es una tabla de planchar Esto es una tabla de planchar, pero con toda la ropa arriba Vamos a cambiarlo, ¿eh? La palmera, tengo toda la palmerota, mirá Se ha convertido en un Latin lover, ¿eh? No sabés lo que es en la calle, vos No sabés lo que es en la calle ¿Cómo ha cambiado, eh? Ha cambiado usted, ¿eh? Es muy difícil ser montelongo Muy difícil Y se cuida mucho Muy difícil ¿Es metrosexual ahora? ¿Viste eso que dicen que es muy difícil ser yo? Pero andá, andá No, y el encontrarse así Difícil era laburar ocho horas pico y pala Andá Andá ¿Eh? Como sé, porque me contaron Nunca fui, pero me contaron Lucía me iba a decir algo Perdóneme Que lo haya interrumpido No, quería saber si usted es metrosexual Mira Buá No Está peor que Cuca, ¿eh? Va por el mismo camino No, pero ya hablamos Usted sabe lo que es metrosexual Estoy aprendiendo Claro, que se cuida Que se pone crema Se depila Yo me depilo todo Como todos pueden ver Yo tenía mucho pelo ¿Me da? Y bueno, me hago la Voy a la barbería por el zócalo Me hago todo Por el lijamiento del zócalo ¿Pero usted se depila por estética o por competición? Porque por ejemplo Hay muchos atletas que se depilan por una cuestión de velocidad Bueno, yo hago mucha natación Velocidad ¿Velocidad? Ustedes, perdón Es verdad Porque los ciclistas y los nadadores se depilan, ¿sí? Claro No, yo lo hago más por estética Y por depilado, por ejemplo, del pulvis ¿Pero Marta le pide? ¿De qué? ¿De qué? El pulvis El pulvis es una mezcla de la pelvis con el pubis Está todo ahí Bueno, había que... no sé Incluso sus elementos colgantes al edad No, 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 no Hay que decir las cosas como son Claro Hay un montón, montón Perdón, pero quiero hablar finamente Estamos en televisión Por supuesto, que se entienda No me entiende Yo no soy de esa gente Delicadeza ¿Cera española usa? No, ojo con la cera que... Ah, el tirón Bueno Bueno, el 41% de las embarazadas Aún no se han agendado para darse la Pfizer Muchachas, vamos arriba Vamos arriba, Chiquilina Se puede... a partir de mañana El grupo se podrá vacunar sin hora En el Pereira Rosario Vamos arriba Vamos arriba a todas las chicas embarazadas Marianita ¿Hay algo? No ¿Hay novedades? Sorrentino nomás ¿Te vacularon? No, en serio ¿Te vacunaste? Las dos Bien El emotivo mensaje Bueno, esta es una linda noticia Ay, qué bien Muy linda Viva el amor, señores El emotivo mensaje Lorena Ponce de León Nuestra primera dama A la calle Pop Por sus 21 años de casado Qué lindo Lo tuiteó Lo tuiteó Y ya viste que es muy emotivo mensaje En Instagram En Instagram ¿Qué le puso? Ajá, ¿qué dijo? Dijo, hoy cumplimos 21 años de casados Tantas anécdotas, recuerdos, historias, aprendizajes Tantas enseñanzas que nos ha dado este tiempo juntos Y tantos que todavía nos queda por aprender ¿Eh? Qué lindo, ¿eh? Y él también ¿Él respondió? La verdad que me emocioné Y yo también Te escribí algo Te puse Un uruguayo Me camina por dentro ¿Viste que siempre dice que tiene un uruguayo adentro? Está embarazado capaz Un uruguayo me camina por dentro Y todo el tiempo Me toca ¿Y sabes lo que me dice? ¿Qué? Las nubes pasan Pero la luz queda Así que hoy, Loli Preparaste pico a pico ¿Eh? ¿Eh? ¿Viste que dijo pico a pico? ¿Eh? Pico a pico Hoy es pico a pico Y la fruta No cae lejos del árbol Es que se me va a fritar Ella entiende Ella entiende todo Claro, pico a pico Se dice en el truco Claro Por la rondilla o pico a pico Pero él lo usó, ¿no? Lo usó en una cosa Claro, sí Claro Bueno Vamos, vamos Argentina Vamos, vamos Vamos a ganar Mira Esto es una coordinación total Vamos a ganar Dedos mágicos Rodri, dedos mágicos No te deja Bueno, el presidente Alberto Fernández Se descolgó ayer, ¿eh? Cuando uno piensa que vio todo Siempre hay más Argentina siempre da para más Argentina da para todo Encajó Alberto Fernández Encajó en la reunión Ahí con un español Encajó Con Pedro Sánchez Con Pedro Sánchez Los mexicanos salieron de los indios Los brasileños salieron de la selva ¿Eh? Pero nosotros, argentinos Llegamos en los barcos ¿Cómo? Claro Dijo eso Que los mexicanos salieron de los indios Los brasileños salieron de la selva Los orígenes Los orígenes Pero nosotros, los argentinos Llegamos en los barcos Olvidar Chicos Olvidar Los pueblos originarios de Argentina ¿Qué estaban haciendo, chicos? ¿Sabe por qué? Por la canción No van en tren No van en avión No necesitan a nadie alrededor Por un embarco Salen en el barco Bien No, ¿sabe para qué la hizo? Para hacerse el crack Con el español Claro Dijo, yo soy europeísta Y empezó ahí Ahí a... Ay, no, no Ay, Dios Bueno, este... Todo para que hagas Hasta Bolsonaro le respondió, ¿vió? Bolsonaro le respondió En Twitter, sí Eso se puso selva Y una foto de él con indígenas ¿Qué? Pará El otro peor todavía Está para jodas Ahora, yo me pregunto Si los mexicanos salieron de los indios Los brasileños de la selva Ellos de los barcos Los uruguayos que salimos Una tira asado ¿De dónde salimos nosotros? Del mate salimos nosotros Un mate Un mate De una caldera Los escoceses ¿De dónde salieron? ¿Una botella de whisky? No, una pollera Terminaron una pollera Y terminaron una de escocés Los paraguayos también salieron De una botella de whisky ¿Sabían? Pero... Truchos Pero whisky Los rusos Van a venir del oso Porque viste que hay mucho oso allá No No ¿No? El vodka La mamusca Ah, de una mamusca salieron De una mamusca ¿Los australianos saben de dónde salieron? ¿De dónde? De un canguro, chicos Claro ¿Y el canguro? ¿De dónde? De la capucha Los franceses salieron de un cruazá Los chinos del murciélago Lógicamente Claro Y los armenios de un lesmesú De adentro Claro Qué raro todo eso, ¿no? Es muy raro Después pidió disculpas Pidió disculpas ¿Pero qué quiso decir? Porque... Él quiso decir que los argentinos Tenían orígenes europeos Españoles Italián Pero también tienen indígenas Y tienen... Obviamente El de Brasil Claro, abran portugués Porque les gustó el idioma Lo eligieron Vamos Bien, Facu Bueno, un hombre de 28 años Insultó a un juez por un fallo Y terminó internado en el Vilar de Bo No Sí Ah, no Mirá lo que me podía haber pasado ¿Cómo se afegó? Ah, no Claro, te declaran loco Pon él, ¿eh? Y te meten para ahí Y después andás a tricarle al portero ¿Entendés? Al portero Vos, 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 vos te reías A mí me pasó Pero a uno le había pasado A Fernando Cristino No le había pasado algo parecido No, así A Fernando lo pusieron Con toda la de la ley Pero... Yo... No, esta es en serio En serio Cuidate, vos sos joven Cristino, cuidate Sos un muchacho joven Como le hacía el argimón No, ¿saben qué me pasó? De verdad, proposta Yo iba al vilar de Boa A buscar un veterano Que estaba ahí Que yo me enteré De años que estaba ahí Un veterano de carnaval Y qué sé yo Y lo iba a buscar Para sacarlo un poco, ¿viste? Qué ir, amor Yo se va al teatroverano Se va al tablado Íbamos a comer No sé qué, ¿viste? Por una situación Entonces un día Un día de noche Que yo nunca iba de noche Piquete En el vilar de Boa No Cosos Se sublegan Cosos pa Y tal, ¿viste? Lío, lío, lío Y yo lo dejé el veterano Ya habíamos No sé cuánto Y me voy por el portón Bueno, hasta luego Me dice el portero Hasta luego, hasta luego Pero no me abre Digo, ¿me voy? Sí, sí, sí Hace años, ¿viste? Hace años Todavía no era conocido Montelongo Si no hubiera dicho Montelongo Claro Entonces yo le decía Vos Yo vine a buscar a tal A fulano Lo saco Y después ven Y después me voy Yo, lo soy de acá Sí, claro, claro Pero al lado mío Yo no me daba cuenta Que habían dos o tres más Que decían lo mismo ¿Entendés? Decían Vos, abrime Abrime Está mi cuñada afuera Yo pensaba que era de verdad Ay, me voy Y luego decía así Andá y después vení Y después yo te abro Y nos iba llevando así Y no me abrió Y no me abrió Y yo decía Ahora vienen Me encajan una Y me abrí Igual lo dejo No estoy de estar ¿No? Después salí Salí no sé cómo Uno me conoció Que no sé qué Que yo iba Claro Salí dos años después Y peor Salí Salí así Claro Bueno Este No sé qué quería Ah, les quería contar eso Este, bueno Nuevo récord mundial Una mujer sudafricana Dio a luz A diez bebés En un solo Pago Ay, pobre mujer No Qué pobre mujer El marido estaba contentísimo Esto es una bendición de Dios Claro, el marido sí Porque no era él Sí ¿Qué hijos de onda? Pero que es por cesárea Primero le habían dicho Que eran ocho Y después Eran diez al final ¿Cómo? Otros, claro No se vieron en la colegrafía Porque estaban en un tubo equivocado ¿Eh? Ay, pobre mujer Pero qué tubo ¿Cuántos tubos tiene? ¿Qué es un laboratorio Y la mujer está llena de tubos? ¿Pero no te fue cesárea o parto? Pero, y no Y no te metes diez bebés No, no No, no No Está chequeado ¿Estuvo equivocado? No Siempre, siempre en boco el tubo Chicos Este, bueno Ella dice No lo creía Estaba convencida de que Viste Que serían mellizos o trichizos Pero no más que eso Decía la mujer Ay, pero no Cuando el médico me dijo Me tomé un tiempo para creerlo Incluso cuando vi los escaneos No le creí Pero a medida que pasaba el tiempo Me di cuenta de que era cierto ¿Sabés lo que es que te digan? Tenés ocho Ochoa La doctora Ochoa Tenés a ver No Pero eran Diego Armando después Diez hijos tenés que mudarte a la Antela Arena ¿Dónde tenés que...? Y ya tenía de antes gemelos No Tenía gemelos Eran doce Es una señal Los doce apóstoles De un cuadro de fútbol y un suplente Claro Esto es lindo Cuando tenés doce para ir a la reunión de padre Que son lindas Claro, tenés un hijo solo Vas a la reunión de padre Y decís No, no, ¿por qué, por qué me pasó esto? Imagínate doce No, no puedo ni imaginar Y las clases de Zunc Como dice el Pablo Como dice el Pablo De los doce al mismo tiempo Imagínate, yo me paso en bola con uno Imagínate con doce, no sé Porque menos que me ducho adelante El marido El marido dice que no le pasa ni a una cuadra a la mujer Esa mujer se embaraza con el aliento No sea malo La hacía así y se embaraza Tenía todo el cuerpo tubo Tenía de lleno Tenía todo el cuerpo lleno de botijas Claro ¿Entendés? Todo el cuerpo lleno de botijas No, y a la hora de dar la teta ¿A quién le di la teta? Claro No, no hay teta que aguante Tienes que ponerle el número No es imposible Es imposible para mí Tenés que ir a Elwan Y decirle poneme en todos lados Poneme esta en todos lados Claro Pero los tubos ¿Qué otro tubos? ¿Qué tubos hay ahí? Y bueno, y hay varios como lugares Montes ¿El tubo digestivo? ¿Será que se le trabó? Pero no se comunica No, no, pero no tiene nada No, no, no Capaz que estaban en las trompas de falopio Montes No entiendo Nunca abrí una mujer así No, no Y eso que yo fui a la facultad de medicina Estudió, mirá ¿Y por qué abandonó? Me dio impresión Primer día ya pusieron un cuerpo ahí Y me dije No es para mí No es para mí No es para mí Bueno, selección El camino hacia el mundial es largo y duro Dijo Diego Godín en sus redes ¿Eh? Viste que Como que reconoció el mal funcionamiento del equipo En este último Estos últimos dos partidos Y dijo Conocemos el esfuerzo que requiere El camino hacia el mundial es largo y duro No, digo que no tuvo infancia Godín ¿Por qué? No tuvo infancia Está regalado para el bullying Largo y duro Ya te digo que arrancó mal Yo en la época de actor porno Ah, no Me acuerdo que hice Me acuerdo que hice una película que se llamaba Montelongo y su camino al mundial Bueno, señores y señores Que pasen lindos Que la vida les sonría Muchas peras Pero si ayer nos dejó pendientes con un chiste ¿No lo va a hacer hoy? No, se los dije ayer No, no lo dijo No, no fue antes Nos tenemos que ir Nos tenemos que ir Nos tenemos que ir ¿Cómo no? Yo se los dije ayer No, no Se fue y nos dejó pendientes Que cuando venía para acá Que hay un tipo en el balcón Eso no se lo conté No, eso fue el día anterior Ah, ese es el anterior Ayer lo contaron Ayer dijo No hay tiempo, no hay tiempo Les conté que se estaba por tirar ¿No? Sí El día anterior Sí Eso fue el martes Gracias ayer Ayer Porque se tenía que ir a la tanda Y a la tanda No, no Lo cuento, no lo cuento No lo tienen anotado No, no lo tienen anotado La verdad que no No recuerdo Para mí se lo dije todo No, no No, no No importa Hay que ir cambiando, Montes Creo que era muy fuerte Para esta hora el chiste Yo soy para toda la familia Chao, nenes Y no lo dijo